Yo sé que pobre he nacido y pobre moriré Y pobre siempre sigo siendo y así pobre moriré Aunque no tenga dinero, yo tengo mi capital Una hija que me quiere y una esposa que todo da Quítate esa venda de los ojos Y ves que mi corazón se muere por ti Pero no te pido, quítate esa venda de los ojos Y ten confianza en mí, acuérdate que yo te di, que yo te di mi corazón A mí no me importa lo que digan, yo siempre vivo esta vida Deja esa falsedad y vive la realidad Si el poquito que yo tengo, yo vivo feliz y sigo contento Deja esa falsedad y vive la realidad Yo no quiero regresar, solo quiero una mujer que me quiera Deja esa falsedad y vive la realidad El que te da te quiere quitar, y el que te quita te deja citar Deja esa falsedad y vive la realidad A mí no me importa ni la gente A mí no me importa ni la gente A mí sí me importa la comida Deja esa falsedad y vive la realidad Deja esa falsedad y vive la realidad Tú no sabes comprender Lo tuyo es dinero, dinero es mujer Deja esa falsedad y vive la realidad Yo no te deseo mal, solo vive la realidad ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!